Cuidado Güey, me andan clipeando, ayuda A la virga Estoy bien Este güey esta re puto loco Ando, linkeando con otro Me limpio, le di 100 No mames, me hizo mierda con esa escopeta nueva Güey, me estoy haciendo mierda Me lo hice mierda y nomas me dio doble 100 con esa escopeta nueva Yo me andaba haciendo mierda al reed Pero uno me reemplaza la primera y dos tiene Cronusen güey Y no falle ni una puta bala güey